La última vez fue suerte, no creas demasiado, no te regales apostar Seguro que dan hilos para mover tu ficha en un tablero sin juzgar Te ves en un momento planeando retirada, de acá no se puede saltar Mirando de reojo la cosa va más clara, de punta y hacha si no más ¡Ay! ¡Qué alegría poder ser triste hoy! ¡Ay! Mucha risa que no conoce su dolor La viste revolcando en un jardín de lodo y no supiste pronunciar Por un hostil aceite quedaste separado, sin chance de poder juntar Se llena de esperanza el más mínimo caos y eso alimenta tu pena Flotando a la deriva, viviendo solo llanto, gozando no poder ganar ¡Ay! ¡Qué alegría poder ser triste hoy! ¡Ay! Mucha risa que no conoce su dolor Todo tiene un final Y hay que ver cómo es Solo queda flamear Ahora hay que mover ¡Ay! Mucha risa que no conoce su dolor 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 Ay, qué alegría poder ser triste hoy Ay, mucha risa que no conoce su dolor Todo tiene un final y hay que ver cómo es Solo queda flamear, ahora hay que mover Todo tiene un final y hay que ver cómo es Solo queda flamear, ahora hay que mover Y ahora hay que mover Y ahora hay que mover ¡Gracias! 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 ¡Gracias!